Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Me Gusta El Anime. En esta ocasión toca el vídeo sobre mi viaje a Japón, por fin, dos meses después de haber ido, que justamente hoy hace dos meses que llegué allí a Japón, porque salí de aquí el 10 de julio y llegué allí el 11 de julio y estamos a 11 de septiembre, así que hace dos meses justos que me fui de viaje. No he tenido tiempo de hacerlo antes porque, como veis, también estoy en un entorno un poco diferente, he estado de mudanza, me he cambiado de piso y he estado haciendo 20.000 cosas, así que no he tenido tiempo de hacer el vídeo antes. Pero bueno, como siempre me gusta contaros mi vida al principio del vídeo, pero vamos a lo que vamos. Este será el primero de una serie de, creo que serán cuatro vídeos, sobre mi viaje a Japón. En este primer vídeo lo que voy a explicar es cómo fue el previaje, es decir, cómo montamos el itinerario, cuáles son los costes del vuelo, del viaje, lo del JR Pass... Bueno, un poquito cómo preparamos el viaje, cómo contratamos los hoteles, dónde... Os dejaré todos los links de lo que vaya hablando durante el vídeo, los precios más o menos aproximados de lo que nos ha costado todo... Un poquito de un previaje, por si tenéis pensado ir o queréis ir a Japón, haceros una idea de cuánto cuesta y cómo montar un viaje, en base, por supuesto, a mi experiencia. Yo sé que cada uno luego tendrá su propia experiencia y además yo soy español, es decir, viajo desde España y puede que alguien de Latinoamérica, pues, el coste del vuelo, pues, sea diferente. Pero bueno, allí en Japón al final todos somos iguales, ¿no? Como aquel que dice. Así que os podéis hacer una idea aproximada de cómo va todo. Básicamente en este primer vídeo hablaré de cómo hicimos nosotros el itinerario, cuál fue el itinerario de mi viaje también, dónde y cuánto nos costó el vuelo para ir a Japón. Os hablaré un poquito del JR Pass, que nosotros sí que lo cogimos porque era necesario, pero hay casos en los que no hace falta coger el JR Pass. También os hablaré un poquito del Pocket Wi-Fi. Nosotros cogemos un Wi-Fi, un internet, un cacharrito de estos que te da Wi-Fi para tener internet allí en Japón y os hablaré un poquito de cuánto nos costó y cuáles son las opciones, etc. En general un poquito, pues eso, el previaje. Así que vamos al lío. Primero os quiero hablar sobre mi itinerario, el itinerario que nosotros hicimos. Yo fui con mi pareja, para que sepáis que hablaré de nosotros porque fui con mi mujer y siempre, pues, algunos precios pues lo dividiré entre dos, pero al final fuimos los dos. Nosotros cogimos un itinerario que hay en japonismo.com. Si tenéis pensado ir a Japón o queréis saber cosas sobre Japón, esa web está de coña. Hay de todo, hay, pero, pero, extensísima información sobre todos los viajes y todas las cosas que podéis hacer allí por Japón. Es más, es tanta la información que nosotros nos aburrimos de mirar sitios concretos y decidimos mirar el itinerario que tenían, que ellos tienen dos itinerarios propuestos para Japón en dos semanas, lo que llaman. Así que nos vino de coña este itinerario y nosotros te dan uno para elegir, que es por el oeste o por el norte, me parece, y otro que es por el centro. Nosotros escogemos el segundo, que ese por el centro, que la verdad es que no nos arrepentimos porque está de coña, o sea, básicamente el viaje fue llegar a Tokio porque es más barato ir a Tokio que ir a cualquier otra parte de Japón, así que dejimos ir a Tokio. De Tokio, ese mismo día, en el momento en el que llegamos, nos fuimos hacia Osaka, que está prácticamente la otra punta de la mitad de la isla, por así decirlo, de Japón. Hay como unas tres horas en tren o tres o cuatro horas, pero bueno, decidimos hacer eso, de ir de Tokio directamente hacia Osaka y luego desde Osaka ir volviendo hacia Tokio para volver a coger el avión en Tokio. Así que nosotros cogimos, fuimos desde Tokio hasta Osaka el primer día, en Osaka nos alojamos cinco noches, si no me equivoco, para ir hacia Nara, Inari, a varios sitios que hay por alrededor, a Kioto, que son sitios preciosos y que vale la pena ver. Luego desde Osaka nos hicimos dos noches en Takayama, que está así un poco más, zona montañera, así un poco más de campo, más tradicional, estuvimos en un ryokan, es una zona muy recomendada, preciosa. Y de Takayama pasamos a Kanazawa, que hicimos una noche, que realmente se ve en una noche, así que el itinerario en ese sentido estaba muy correcto. Y de ahí ya pasamos a Tokio, que pasamos otras cinco noches. O sea, estuvimos unas trece noches más o menos en Japón, o doce o trece noches. Y fue un itinerario que la verdad es que a mí me encantó, personalmente, la primera semana es como un poco más tradicional, por así decirlo. No es tanto... O sea, Tokio, por ejemplo, pues es más de tiendas de electrónica, de friquismo, de un poco más de moda, de más moderno. Y en cambio, pues, Osaka, que nosotros fuimos a Nara, Inari, a Kioto, todo esto, son zonas un poco más tradicionales, que puedes ver casas tradicionales, puedes ver los famosos tories, un montón de cosas que estuvieron súper chulas, y por tanto, en ese caso, nuestro itinerario yo lo recomiendo mucho, porque fue un viaje genial, la verdad. O sea, fue perfecto. Estoy encantadísima de haber ido a Japón y no me arrepiento para nada del dinero que me gastó. Yo nunca había ido a Japón. Sí que veo vídeos de Japón y de gente que está en Japón y tal, pero no es lo mismo que ir, la verdad. Yo pensaba que no me iba a sorprender, porque he visto tantos vídeos de Japón, de youtubers, de gente que vive allí en Japón, de gente española, ¿no?, que vive allí en Japón, y de... que he visto tantos vídeos y tantas cosas que pensaba que no me sorprendería, pero... ni de coña. La verdad es que flipé y me encantó Japón. Yendo a lo que fue la preparación del viaje, como digo, el itinerario lo cogimos en japonismo y a partir de ahí, pues decidimos coger los hoteles y coger el vuelo y tal, en base a lo que ponía ese itinerario, que os dejaré el link en la descripción, con los dos itinerarios. Como digo, nosotros cogimos el segundo, que es por el centro, pero vosotros podéis coger el que queráis. En base a eso elegimos, cogimos el vuelo, que fue... lo cogimos en Skyscanner. Es una web donde puedes ver los vuelos que hay en directo, por dónde van pasando, y además puedes contratar vuelos. Nosotros lo cogimos en esa web y la verdad es que nos salió muy bien de precio, creo que es como un comparador de precios. El vuelo, concretamente, ida y vuelta, como digo, nos salimos de Barcelona el 10 de julio, haciendo escala para ir en Amsterdam, en el aeropuerto de Sheffield, y para volver hicimos escala en París, en el Charles de... no sé qué, no sé qué, no me acuerdo cómo era el aeropuerto, pero hicimos escala en Francia. Es decir, los dos vuelos con escala no eran directos. Nos costó 615,70 el vuelo ida y vuelta a cada uno, incluidos los transbordos, que eso incluye, pues, dos maretas facturadas y una de mano, o una facturada y dos de mano, o algo así. Y la verdad es que salió muy bien de precio, porque 600 euros es un precio muy bueno para ir y volver a Japón. Nosotros, como digo, cogimos el del 10 de julio hasta el 24 de julio, es decir, en pleno verano prácticamente, y salió muy bien de precio. Eso sí, lo cogimos en enero, creo recordar, es decir, con seis o siete meses de antelación, pues acaso que vimos el precio y tenía un dinerillo, dije, este me lo cojo, y así decidimos ir a Japón, básicamente. Y a esto hay que sumarle 60 euros que fueron en concepto de selección de asiento, porque nosotros elegimos un asiento que tenía un poco de espacio para las piernas. Sabíamos que nos íbamos a estar 10 horas en un avión, nunca había estado tanto tiempo en un avión, y la verdad es que es un coñazo estar ahí sentado durante 10 horas, y dije, como vaya encima con las piernas ajustadas y sin espacio, la verdad es que me voy a cagar en todo. Y nos costó, pues eso, 30 euros la selección de asientos, la ida y 30 a la vuelta, es decir, 60 euros por persona la selección de asientos, pero la verdad es que valió la pena, porque no había mucho espacio tampoco, no era precisamente que estuviera ahí, ¡Uy, qué ancho estoy! No, no, pero sí que se notaba un poco más el espacio, y lo agradecí, o sea, yo los pagué encantados esos 60 euros. Así que se puede decir que el vuelo nos costó 675,40, bueno, que aún así sigue siendo bastante barato para ir a 10.000 kilómetros de distancia, así que en ese sentido estaba bien, un vuelo asequible. Otra de las cosas que hicimos antes de ir a Japón fue coger el Japan Rail Pass, el JR Pass. Este Japan Rail Pass lo que te permite es coger todos los trenes que quieras de la compañía JR de Japón para ir por donde tú quieras, por así decirlo, incluidos los Shinkansen, excepto un tipo de Shinkansen, que creo que son los Hikari, o uno de estos que no te dejaban cogerlos, pero habían tres tipos que sí, el Hikari solo era un poco más rápido, así que tampoco no pasa nada. No, perdona, el Hikari sí que entraba, el que no entra es el Nozomi, en la web de japonismo se puede ver, hay un post también del Japan Rail Pass que te indica los trenes que pueden coger y los que no, y además en el propio billetito, que esto te lo dan cuando llegas a Japón, ya te sale un mapa de lo que puedes coger y lo que no, pero aún así es más fácil preguntarle a Arachi. El Japan Rail Pass no puedes comprarlo allí en Japón, es decir, tienes que comprarlo sí o sí obligatoriamente antes de ir a Japón, no puedes comprarlo allí directamente, allí tienes que cambiarlo, no puedes comprarlo, sobre todo si lo queréis comprar, tenerlo en cuenta. Cuando lo compras te llega esto, un papelito que simplemente luego vas allí al mostrador en el propio aeropuerto, hay un localcito que es del Japan Rail Pass, y lo llevas y ya está. Nosotros cogimos el Japan Rail Pass porque a nosotros nos salía a cuenta comprarlo, es decir, si por ejemplo tienes que... En japonismo también hay una web donde puedes calcular si realmente te sale a cuenta comprar el Japan Rail Pass o no. Nosotros cogimos el de 14 días porque nosotros cogíamos el Shinkansen, que es el tren de alta velocidad. Si coges el Shinkansen allí es bastante caro, el tren allí en general es bastante caro, los de corta distancia no porque te valen 100 o 200 yenes, que son un euro o un euro 50, una cosa así, que eso es relativamente poco, pero si vas en un tren de alta velocidad sí que te cuesta bastante dinero, pero entonces a nosotros el Japan Rail Pass nos costó 374 euros por persona, los 14 días, o sea, bastante caro, pero aún así hicimos cuentas y nos salió más barato que coger los trenes individualmente, o sea, es decir, pagando el billete, porque nosotros, claro, hicimos... Si os acordáis del itinerario que os he dicho, os he dicho de Tokio a Osaka, de Osaka a Takayama, de Takayama a Kanazawa y Kanazawa a Tokio, solo ese trayecto ya prácticamente está pagado el Japan Rail Pass, y luego aparte, pues los trayectos que vas haciendo de la propia ciudad, de Osaka a Inari, de Inari a Kyoto y todo esto, pues te acabas saliendo a cuenta. A nosotros no se da cuenta, pero por lo que he leído, si vas solo a Tokio no se da cuenta realmente el Japan Rail Pass, a no ser que vayas a coger el Shinkansen. Así que, solo recomiendo, de todas formas podéis, como digo, en la web de japonismo calcular si os sale a cuenta o no el Shinkansen, pero en principio, solo os sale a cuenta si vais a coger el Shinkansen. Otra de las cosas que cogimos aquí en España antes de ir a Japón es el Pocket Wifi. Esto sí que lo podéis contratar allí, pero nosotros lo cogimos en la misma web del Japan Rail, que tenéis el link a la descripción. No sé si la web esta permite comprarlo en Latinoamérica también, pero porque la web es un punto es, no sé si es solo para España, lo del Japan Rail, si es así, lo siento, yo lo compré ahí, como digo, os digo mi experiencia. Y ahí, en esa misma web, compramos también el Pocket Wifi. Nosotros cogimos el Pocket Wifi para 14 días y nos costó 64 euros, es decir, tenemos internet ilimitado allí en Japón los 14 días que estuvimos desde que llegábamos al aeropuerto, que puedes decir que lo recogerlo en el aeropuerto o recogerlo en el hotel. Básicamente te llega un sobre de correos, es como si te lo mandaran al correos de tu país normal, te llega un sobre a la recepción de correos y tú vas con el nombre y con lo que te mandan por correo, se lo pides y ya está. Y te dan el sobre y luego cuando acaban los 14 días tú lo metes en un buzón de correos, que ellos te dan un cartón para meterlo y hay todo, o sea, te lo dejan todo preparado. Y la verdad es que salió muy, muy a cuenta. En este sentido, para tener internet allí en Japón, que yo creo que si no tienes estás más perdido, que el Google Maps aquí nos ayudó, pero vamos. Bueno, que yo recomiendo tener internet allí en Japón y como digo, va de 64 euros, 12 más, o sea, salió muy, muy bien de precio y era internet ilimitado, así que me podía descargar películas si me daba la gana allí, que no lo hagáis, porque creo que las leyes son más estrictas allí, pero bueno, que me refiero que era internet ilimitado. Si no queréis coger un Pocket Wi-Fi porque tenéis que llevarlo en el bolso y cargarlo por la noche, que difícil, podéis coger unas tarjetas SIM que tienen unos, bueno, unos gigas, no sé, coges una tarjeta de un giga y te la conectas al móvil, te la metes en tu móvil y te sirve igual, ¿vale? Para mirar Google Maps y tal tampoco necesitas aquí excesivamente, excesivo internet. Como éramos dos, pues preferí coger el Pocket Wi-Fi porque era más cómodo para conectarnos los dos directamente y poder enviar un WhatsApp a mi madre para decirle que todo. Como último detalle, yo una de las cosas que me preguntaba antes de ir a Japón era qué coño podía hacer en el avión, porque, claro, digo, ¿tendrá enchufe para llevarme el portátil? ¿Tendrá Wi-Fi para poder navegar por internet? Debo decir que nosotros fuimos con KLM y volvimos con Air France, que son dos compañías que están como juntas, ¿vale? Es que son prácticamente, creo que una compró a la otra o algo así, KLM es una compañía holandesa y Air France es una compañía francesa. Y en nuestro avión no había para enchufar el portátil, por así decirlo, no había conector de corriente directamente, pero sí que había para conectar por USB, es decir, podías conectar el móvil por USB y cargar el móvil. Y además tenía una pantalla en la que podías ver películas y jugar y chatear con el vecino si te apetecía, tenía bastantes cosas. Y por último ya, hablaros sobre cómo seleccionamos los hoteles. Los hoteles nosotros todos los reservamos en booking.es. Nosotros lo que hicimos fue mirar en el itinerario, ahí en ese propio itinerario ya te dicen dónde tienes que hacer noche, por ejemplo, para ir a Inari, para ir a Inari, para ir a Kioto, puedes hacer noche en Osaka, que es lo que nosotros hicimos. Hicimos cinco noches en Osaka y luego coges un tren y en media hora te plantas en Inari. No tienes que reservar un hotel en Osaka y otro en Inari para ir luego un día solo a Inari. Entonces, en ese sentido, cogimos, como digo, cinco noches en Osaka, dos noches en Takayama, una noche en Kanazawa y otras cinco noches en Toki. Total de trece noches. Y como digo, los reservamos todos en booking. En los próximos vídeos ya iré diciendo qué hoteles he reservado para que tengáis una idea de lo que cogí, de lo que cuestan y de todo un poquito. Eso se verá en los próximos vídeos. Así que, no me enrollo más y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!